Hola, ¿cómo están? ¿Listos para una entretenida clase de cocina? Bueno, hoy día me va a estar acompañando mi pequeña Bucenoff, mi Chini y vamos a estar con estos jugos que son los de Florida Natural, que nosotros somos fanáticos en la casa ahí les puedo mostrar que hay diferentes tamaños, yo ya abrí este para tener listo nuestro relleno el grande que es el que usamos como el familiar, de manzana, hay de limón hay como de varios sabores, ¿no es cierto? hay de pomelo también, así que está buenísimo y además ellos hacen despacho sé que en Santiago, no sé, creo que no a todo Chile, pero si no lo pueden encontrar en los supermercados también que de verdad es rico rico y yo me acuerdo como de mi supermercado favorito en Estados Unidos que tienen todas estas cosas maravillosas, naturales, increíbles vamos a esperar que se conecten ya se conectaron 36 ah, vamos bien, vamos a sacar el bowl, vamos a poner esto 20 segunditos en el microondas por mientras la Chini les va a mostrar acá un paneo de los ingredientes ya no estoy segura cuáles son todos, pero vamos a tratarlo esto es un huevo aquí tenemos molde, creo que esto es limón esto es yema esto creo que es leche condensada excelente esto creo que no estoy sobre si es azúcar flor ya, azúcar flor harina de avena y harina blanca y harina blanca azúcar acá tenemos azúcar y claras porque esto es para hacer el merengue y le vamos a agregar ralladura de naranja y ralladura de limón también ¿se une al revés o no? no, este es limón y esa es naranja sí, lo dijiste al revés ya, vamos a sacar acá nuestra mantequilla cualquier pregunta o duda que vayamos teniendo de la receta les voy a enseñar a hacer el merengue suizo que es el merengue que se cocina a baño María que a mí me cambió la vida cuando aprendí a hacer ese merengue porque el otro se hace agua muy rápido o sea, el merengue a nieve que se llama que se hace en la batidora y le vamos agregando el azúcar es un merengue que dura más o menos entre una y dos horas con mucha suerte alguien no tiene harina de avena si no tienen harina de avena lo que pueden hacer es moler la harina o usar solo harina blanca a mí me gusta poner harina de avena porque tiene más fibra alimenta más es más nutritivo es más nutritivo qué buena palabra Chinita, maravillosa ya, entonces vamos a poner acá nuestra mantequilla que ya está derretida ven, ahí estamos uy, se me había olvidado antes de empezar la receta muy importante Chinubi ¿qué? tenemos concurso hoy día ah entonces tienen que seguir a Sabor USA Chile que ahí estoy tapando el ven ahí está Sabor USA Chile Floridas Natural y se van a ganar un set de jugos y maravilloso son muy ricos son muy ricos anótelo anótelo, ¿no es cierto? entonces seguir Sabor USA seguir a Floridas Natural y tienen que etiquetar a tres amigos ahí a quien le compartirían este delicioso pie de limón y naranja que vamos a hacer ¿ya? después ahí les volvemos a repetir para que sepan qué hacer para ganárselo ya, ahí tenemos la la mantequilla arretida le vamos a poner la azúcar flor te saludan desde Chillán hay muchos saludos ¿cómo está el sur? bien lluvioso me imagino la harina blanca voy a ir bajando acá un potecito ¿se puede solo con harina avena? se puede solo con harina avena también solo que va a quedar la mezcla un poco más más durita ¿ya? pero va a quedar yo siempre exploto la yema no sé por qué es que ahí se va con paciencia vamos mezclando a ver si con las masas hay que ves que ahí va absorbiendo toda la harina nuestra mezcla ¿cuánto de cada ingrediente? miren les voy a dar los ingredientes para un pie grande ya como de 22-24 centímetros una taza de harina blanca una taza de harina de avena un huevo tres cuartos de mantequilla y tres cucharadas de azúcar flor ¿ya? esa es el relleno esa es la base perdón de la masa y para el relleno vamos a usar dos tarros de leche condensada tres cuartos tazas de jugo de limón media taza de jugo de naranja y eso lo vamos a mezclar ¿ya? y para el merengue suizo vamos a usar tres claras ojo ahí porque depende del porte del huevo ¿ya? eso es bien importante porque a veces pasa que el huevo es como le vamos a poner un poquitín más de harina a esto el huevo a veces tiene diferentes tamaños entonces eso puede hacer que cambie la la cantidad ¿ya? yo había hecho acá media y ahí ya está perfecto las cantidades las pueden encontrar en el Instagram de Sabor USA que ahí está la receta paso a paso claro maravilloso chino maravilloso dicen que ve ya te queda la cadena ah mi corazóncito es mi detente ya tenemos lista la masa y acá tenemos dos opciones se pueden usar harina avena y harina blanca pero también pueden usar una de las dos claro exacto tenemos moldes individuales ¿ya? o hacer uno un poquito más grande ¿cuál quiere usted? porque usted se lo va a tener que comer ¿pero vayas de solo un? ¿de esto? sí no yo creo que dos o tres vamos a hacer ya pero haz como dos o tres chiquititos ya perfecto como usted diga muy bien excelente entonces esto no fue la elección de chino así que lo vamos a la receta está en el Instagram de Sabor USA exactamente ahí y oye y tienen un montón de recetas porque yo encuentro increíble todas las cosas ricas y recetas que tienen no tengo nada en la uña lo que pasa es que se me el perro se me cerró la puerta hace tres meses cachense hace tres meses y todavía tengo el dedo así medio caótico como le pusimos harina de avena le vamos a poner un poquito acá que se va a ir absorbiendo así que no se preocupen para que no se les pegue en los dedos ¿ya? ahí vamos a ir rellenando nuestro estos individuales porque esto se los va a comer la ya sí vamos a ponerle un poquito más esta masa es súper rica es blandita ¿puedo probar un poquito? no como te vas a comer la masa cruda esa mía pero ¿quién no se ha comido la masa de galletas? pregúntale a la gente a ver ¿quién se come la masa cruda? a ver que te contesten la ¿dónde está la receta? no no está en el Instagram de no está en Sabor USA Chile Chile ahí está la receta para que la vayan a ver y lo que les comentaba tienen productos gringos increíbles entonces tienen unas recetas pero fantásticas pero seriamente ¿quién se come la masa de galletas cruda? ah sí verdad eso estábamos preguntando hay gente que se la come a ver ¿quién se la come? alguien dice mi hijo alguien dice me gusta es muy rica y después les duele la guata alguien dice yo nunca pero siempre veo que lo hacen sí es verdad eso como que a la gente le gusta alguien dice que su hija es lo que queda cuando hacen queques ah sí también no que acá hacemos tan rápido los queques y vuelan en dos segundos ¿no es cierto? pero hay gente que aquí se las come las mismas ¿de verdad? sí por Dios ahí estamos mi abuelita decía que la masa cruda se pegaba en la guata sí a mí también me decían eso también me decían eso cuando eras chica mira puede que duele el estómago pero vale la pena ¿tú piensas eso? sí ay Dios mío oye ¿y qué son las cosas que más te gustan como de las cosas de Estados Unidos sin a ti? yo creo que los dulces los chocolate ¿qué te gusta? los desayunas los desayunos la receta la pueden encontrar en Sour USA Chile y ahí está paso a paso y la pueden leer las veces que quieran exacto oye ah porque contémosle a la gente que hace mucho tiempo nos fuimos a Miami a Disney cuando cumplimos 10 años de casado nos fuimos a pasar con ustedes porque eran chiquititos y fuimos a un lugar que se llama ¿te acuerdas cómo se llama ¿no Chini? no se llama I Hope ah sí miren era tan grande el desayuno pero era exquisito increíble pancakes jugo el café ay Dios mío santo sí yo sé que soy topísima ¿quién te dice que eres topísima? la maca o yo ah que la maca lo máximo saluda la comadre ya entonces ahí tenemos ah lo que pasó con la uña es que le vinieron a dejar algo y se aplastó el dedo con la puerta porque el perro la se ropo si eso fue así que no crean que es Muren es mi pobre uña ya tenemos listo vamos a traer acá yo ya tengo una lista por supuesto esa está cocinada esa está cocinada esta la vamos a meter ahora al horno al horno a 180 grados unos 12 minutos ya temperatura temperatura a 180 grados ya así que se van al horno estas que son chiquititas puede ser hasta 10 minutos más que como estas son más pequeñas así que ahora me voy a dar las manos y nos vamos a ir a hacer el merengue hoy sí hoy día me comí cinnamon roll también son muy ricos los cinnamon roll a lo máximo muy muy ricos pero a mí me gustan los con manzanas con el de ralladura de manzanas ahí tenemos la ralladura me fascina pero perdón la manzana rallada no la ralladura la manzana rallada ya entonces acá tenemos tres claras y nos vamos a ir con el azúcar ya y nuestra paletita que nos regalaron de sabor que yo las amo la uso demasiado y nos vamos con esto acá a la ollita hola miren ahí vamos a hervir el agua ya eso es lo primero huele a gas no porque prendí el gas por lo que ya que yo ya lo tenía medio calentito así que no se va a demorar mucho en hervir las manzanas son ricas sí rico nada más rico que las manzanas entonces lo que vamos a poner acá es agregarle a las claras el azúcar y van revolviendo hasta que desaparezca el azúcar pero por dios que has aprendido bien pequeña o seno no pueden quedar granulos de azúcar exacto porque si no si no no ya y alguien está viendo desde Argentina uy de que parte Argentina que nos cuente y ahí vamos dice que ama Chile ¿en serio? ay yo amo Argentina ¿cómo nos pasamos a un Buenos Aires? somos más viajeras nosotras está entretenido lo pasamos bien fuimos a la fuimos a un restaurante chino pero esa fue la mejor parte ah eso se llamaba el gordo no sé cuánto oye ya pero estamos en el desayuno gringo entonces ¿qué es lo que más te gusta comer del desayuno gringo? porque a nosotros nos gusta harta el tema gringo yo creo que los pancakes y los huevos con tocino los pancakes si ya eso es como gordito si ah perfecto esa es la receta que yo sé hacer es como la mira de Buenos Aires que nos encanta Buenos Aires que hoy fuimos a comer al al niño gordo ¿es el restaurante que te gustó? si estaba bien rico saludos de Italia wow de que parte de Italia yo me iba a ir a Italia yo me iba a ir a Italia sin nosotros si no se puede viajar siempre con usted estoy adicta a tu receta ay que bueno me encanta me encanta que puedan hacer mi receta hay harta gente de Buenos Aires ah si mira mira la Lesslie la Lesslie hace toda la receta una cosa increíble lo más matea que como decimos acá en Chile muy aplicada para que nos entiendan de otros países muy aplicada Lesslie ya a ver como va esto ahí todavía le falta un poquito al agua igual estoy aprovechando el calor de como que sea forma de la olla claro para ir ahí disolviendo los gránulos de azúcar como explica la Chini este es el merengue suizo ya y un 4K es el que mejor queda ahora ojo porque las batidoras manuales a veces no tienen la potencia de las planetarias las con base ya y no queda tan bien como miren se fijan que ahí todavía hay gránulos se ven si ahí se ven se ven entonces le falta todavía hay que cocinar un poco más esta maravilla saludos desde Puerto Varas ay nos encantó Puerto Varas mi prima tiene un restaurante ahí que se llama Alessandro mira Lesslie dice que le encantan todas tus recetas que eres muy simpática ay gracias Lesslie bueno cuéntale a la gente que tenemos concurso por Chinurri si tenemos concurso tienen que seguir a Sabor USA Chile y puede explicarlo tú porque no me acuerdo a Florida Natural etiquetar 3 amigos y se van a ganar un set de productos Florida que son maravillosos demasiado demasiado buenos así que ahí aplicarse con eso ya entonces y de los chocolates que cosas te gustan de las cosas gringas que nosotros compramos muy harta cosa a ver ahí ya miren ahí ya está hirviendo así que ahora lo vamos a apagar yo creo que ay alguien dice que está dicta tu postre de manzana con leche condensada y merengue al horno que cosa más buena Dios mío ahí quedan todavía todavía quedan pero poquito ya se fijan que va bajando la o sea al papá le gustan las los Kirkland de pasas con chocolate no y también le gustan los Ritter Sport ah también sí pero los pasas no sé en verdad que me gustan creo que los Kittles me los robaste todo la otra vez no pero esos no son chocolates pero que todo tipo de chocolate en verdad todo lo que venga a Estados Unidos rico bien chanchito así ahí vamos ya queda poquito paciencia en qué parte de Chile viven alguien dice que vive en Roma la persona de Italia vive en Roma ay me encanta Roma qué hermoso Europa es demasiado lindo pero tú ya fuiste po bueno pero qué culpa tengo yo que quería ir de nuevo bueno pero quería ir a la Toscana pero no me resultó así que saludos desde Rengo ay me encanta Rengo Rengo está cerquita Santiago mi amiga de boca en boca ya miren ahora sí que ya se disolvió el azúcar ven que ya no están los gránulos te saludan desde Los Ángeles excelente y nos vamos a ir para acá este es el concurso se pueden ganar uno de estos pero por el otro lado esto es lo que se va a poner entonces vamos a poner acá la batidora por mientras que hacemos el relleno ya y esto se tiene que batir 7 minutos a velocidad máxima ya si es la manual máxima y esto se tiene que enfriar el bowl se tiene que enfriar vamos a lavar las manos y ahí le vamos echando más de estas cosas o no ¿qué cosas? ahí le vamos echando estas cosas ahora vamos a hacer el relleno porque lo teníamos ya tenemos esto listo mientras se bate vamos a hacer el relleno bueno a mí una de las cosas que más me gusta de Estados Unidos son todas las tiendas de cocina las amo alicino con las tiendas de cocina deberían venirse todas así ya vamos a poner acá en serio no sabía eso ¿qué pasó? que en Rengo hay una heladería muy rica es que yo leo un libro de una autora que es como de Rengo ¿quién es? la de Maestro Gato ¿y de allá? no sé en verdad primero limón primero limón ¿esas son las yemas o no? ¿acá? sí esas no, esas ¿esas? sí es el jugo naranja de florida le pusimos el limón primero para que se apriete la leche condensada estamos preparando un pie de limón y naranja y ahí vamos con el jugo naranja este pie me lo enseñaron en el sur de Chile así que ahí en Villarrica me enseñaron a hacer este pie no, no no es pie de limón no, no es pie de limón es un pie cítrico de limón y naranja ya estamos casi, casi hola Carmen te saluda Carmencita mi amiga Consi un beso gigante ya ahí tenemos listo el relleno bien mezclado ven que no queda líquido y quiero que la Chiri muestre acá miren como va cambiando miren como cambia el relleno queda brillante queda como una consistencia que le sirve para ponerle al sugiro limeño los postres cuando se empopone este merengue funciona perfecto aguanta no necesita refrigeración y las claras van cocinadas así que también es una buena forma de ven ya está más frío acá vamos a ver cómo están nuestras maquitas ahí están las fotos la proporción de jugo de naranja con el jugo de limón es lo mismo no muy buena pregunta tres cuartos tazas de jugo de limón con media de naranja ya vamos a poner acá un poco del relleno alguien dice que nunca haya resultado el merengue ya acá ya tiene el paso a paso esto lo vamos a dejar para otro si es merengue suizo este es el merengue suizo si exactamente le vamos a poner ralladura de limón y le vamos a poner ralladura de naranja ya perfecto yo creo que ya estamos alguien dice que eres muy amorosa y que tiene su libro podemos cocinar ay ese es mi libro favorito que cumplió acá está mira ahí está cumplió un año mira que que importante que está cumplió un año ya vamos a sacar esto y ya está miren por favor esta maravilla miren yo siempre chupeteo lo que quiera esto sí que es bueno miren el merengue quiero que lo observen oye alguien dice que nada que es la pregunta pero tienes alguna receta de lo mal horno si ponen el blog polina en la cocina y tienen que buscar todo lo la recetita queda con esta textura que es fantástica no se cae no se cae nada o pueden hacer la prueba y ponerse en el pelo y si en verdad cae mala suerte nomás te lo voy a poner en el pelo no no si esto no cae es espectacular este merengue muy muy alguien dice que no le queda el merengue así en la máquina es que escúchame lo más importante y lo que dijo la pequeña voz enojo o la chini tienen que disolver el azúcar a baño maría ya y revolviendo cuando ya no sientan los granulos de azúcar ahí recién baten si debe enfriar el bowl se tiene que enfriar el bowl exacto que ya está casi frío ya entonces vamos a poner acá ahí dice donde se puede comprar tu libro en trayecto www.trayecto.cl ahí pueden encontrar ahí en el pelo si estoy bastante segura en realidad que cosa de ponerme el merengue en el pelo ajá ya vamos a poner acá el merengue es una gran idea yo creo cuántas claras y de azúcar acá usamos tres claras de azúcar grandes tres claras de azúcar tres claras de huevos grandes y una taza de azúcar ya lleva harto azúcar este merengue por eso es como resistente en el fondo ya ahí estamos vamos a ponerle todo el merengue porque después tengo que hacerle los chiquititos a la pequeña ose ¿no? sí todo el merengue esto parece una foto ¿qué cosa? tú poniendo el merengue como así de que hay como así nomás parece una foto ahí estamos estamos haciendo un pie de limón y naranja sí y lo vamos a poner ahora todo el merengue alguien dice que lo hace con el batidor eléctrico y queda perfecto ¿sí? dice que lo va a intentar porque no le resulta por favor y si no cualquier cosa son como las 12 acá 2 y media algo así sí es que en Buenos Aires es hora de almuerzo ya porque la otra vez hice un video con mi amiga Flaviana que la más lo amo máxima que nos fuimos juntas a Lima y claro allá estaban en hora de almuerzo hicimos unas galletas esas carrot cakes ¿te acuerdas que quedaron tan únicas? sí sí, de acuerdo ahí si lo quieren hacer y ponérselo rústico yo hoy día me dieron ganas de hacerlo más elegante más elegantito más bonito nuestro pie cítrico y si le dejáis un espacio como para que se vea el relleno claro lo podríamos dejar así como no, no, no no en ese sentido como pones como merengue en el medio también una grande merengue en el medio y se deja como un espacio para el relleno ¿pero no querés que lo recore entero? no, no no, no pues querí hagámosle dos por lo menos que se tenga harto merengue es que yo encuentro que el pie sin merengue no es pie ya, pero no estoy hablando del pie sin merengue solamente que le hagas una merengue bien como una chiquitita merengue ahí en el centro ya, vamos a hacerle una chiquitita como piel o la tuya la podemos decorar así que hermoso como coloque el merengue a mí no me resulta así mira así pero pucha el tuyo lo voy a hacer así pero este lo vamos a poner merenguito por todos lados porque que somos de Chile sí, de Santiago vivimos en Santiago hermoso nuestro pie o sea perdónenme que les diga pero en la casa les van a decir que es pie de pastelería ¿no es cierto Chini? miren ahí Chini muéstralo yo voy a buscarle soplete porque lo vamos a sopletear mira y ahí se ven las las cáscaras ahí se ven ¿viste? las naranjitas ya cuidado con el soplete porque no queremos este soplete para los que me pregunten que yo sé que va a venir la pregunta es de de la ferretería de Sodimac de cualquiera de eso y es de Gaffitel ¿cuánto mide el molde? este molde es de 18 yo creo cuidado ya vamos a sopletear aquí nuestro hay cítrico no está funcionando ah no, así espera que la vamos a ver bueno miren que se ve el fuego imagínense comer fuego yo creo que ahí está bueno ahí está muy bien jefa ¿listo? si no hay soplete se puede usar el grill del horno para dorarlo un poco pueden usar el grill no hay ningún ningún problema entonces acá tenemos nuestro pie maravilloso bello bello ¿no es cierto? que quedó hermoso alguien dice que lo podría sopletear está difícil con esto de la pandemia pero prepárenlo en la casa usen este jugo de naranja que es delicioso la gracia de este jugo es que no tiene azúcar añadida es 100% natural por eso tiene una fecha de vencimiento y todo y de verdad es delicioso delicioso así que lo puede tomar alguien que tenga diabetes o resistencia a la insulina este jugo cero azúcar solo el azúcar que tiene la naranja naturalmente ¿ya? él dice que lo partan para ver el interior ah ya muy bien alguien quiere sufrir ¿si? ya y acuérdense el concurso ¿dónde es el concurso? miren tienen que seguir a Sabor USA Chile ¿ya? y no me acuerdo que no a Floridas Natural ¿y? ¿dónde lo venden ese jugo? ya el jugo lo venden en el supermercado pero está en la parte donde están como los yogures la parte refrigerada ya porque este jugo necesita refrigeración eso es bien importante y pueden buscar en el Instagram de Floridas hay un Whatsapp y ahí se los pueden mandar a la casa y comprar como en más cantidad que a veces sale más a cuenta alguien dice doña Poli la voy a raptar para traerle a Ecuador es una ¿de qué parte de Ecuador? también me encanta Ecuador Quito ¿es muy caro el Floridas Natural? no porque imagínate ese es de dos litros y medio yo encuentro que es un harta cantidad así que voy a buscar un tenedor yo te lo voy a traer inmediatamente para que tú puedas captar va a quedar grabado en Sapper USA Chile sí ahí lo van a poder ver oye la idea el relleno todavía necesita con el tiempo se va a ir apretando un poco ya por eso ahora está más líquido si lo dejan un rato van a ver que va a estar perfecto vamos a ir a buscarle el tenedor a la pequeña o sea no para que pueda probarlo y yo me despido con un beso gigante alguien dice que es de Ecuador Guayaquil la llevo a la playa dice el calor en Guayaquil fui a montañita en mi época joven ya entonces ay no puedo partir es que estás haciendo dos cosas déjame a mí esto y tú te te ¿cómo se llama? ahí están los jugos para que no se olviden ya creo que ahí se está comiendo la chini oye un beso gigante acuérdense de ir a concursar y nos vemos en una próxima receta con sabor USA y florías natural chau chini tenía rucha en el diente y no me dijiste sí oye tení rucha en el diente en medio del no pero pero ya he hecho así yo no vi chau chau